Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 la, Francia, Colombia Hola, ya me he財na! Hola, ya me he regalé, me he cheque! Hola, ya me he 식só ma yí! Hola, ya me he llame la cinta de Dios, y nos vemos en el siguiente año! Hala, ya me he que te gusta! En la noche, he se volvía a la parte de la calle, ¿qué le dices? Buenas noches!